y quebró, le decía que no a Italia y quebró, a Portugal y quebró, la oposición en el Parlamento dirá que no, lo que hay que hacerlo es bien, y hay que hacerlo, no, domine, decir, esto no, oiga, pero si nos van a dar motivos más que suficientes para criticarlos, más que suficientes, si ahora lo importante en este momento es decir, qué maravilla ver mañana a Garzón prometer la Constitución que en el 1 de enero del 18 ya tenía que estar cambiada, o decirle, oírle a Pablo Iglesias que cabalga las contradicciones como buen comunista, un buen comunista lo que cabalga son las contradicciones, pero que hablaba de la casta hace cuatro días y ahora la casta es él y no solo él, su parienta con él en el gobierno, que tiene tela la cosa, que tiene tela, y ahora nos va a dar lecciones de qué, es decir, de qué nos va a dar lecciones Pablo Iglesias, de qué, de, en fin, del sexo de los ángeles, de Chávez que hablaba, o de Maduro que le hablaba a Chávez con un pajarito aquí en el hombro, de qué nos va a hablar ahora, o de que el régimen bolivariano era el que hay que poner en práctica en España, que es lo que decía. La sensación que tengo es de que el único punto en el que se van a poner de acuerdo, y eso sí que me produce espasmo, porque ya bastante debilitado está el papel de la prensa independiente en España, el único punto en el que se van a poner de acuerdo es en el de silenciar determinados factores. Los que digan lo que va pasando con el separatismo, para que no se diga. Los que digan lo que está pasando con el tema económico, para que no se diga. Pues habrá que decirlo. Los que digan cuáles son, que vamos a hablar, en bien poquito vamos a hablar, de esa investigación que ha surgido ya a la Fiscalía General de Bolivia, de qué pasa con las cuentas de Podemos, para que no se diga. En todo eso, es el único punto en el cual yo veo que va a haber un acuerdo clarísimo entre Pedro Sánchez y sus ministros, y los ministros comunistas, separatistas, no separatistas. El avión en Irak lo había derribado, según la información de Estados Unidos y de Canadá, un misil iraní. Primera reacción del régimen iraní, que por cierto, también le financia aquí al chico. Un programa. Bueno, bien, le financia también, ¿verdad? Primera reacción, negarlo, rotundamente. Oye, fue ayer, ¿no? Cuando se demostró. ¿Habéis leído los periódicos de hoy? Oye, si llega a ser Trump el que comete ese desaguisado, oye, no hay espacio, pero el tema como era de Irán y tal, a la tercera. Y la explicación es maravillosa, la explicación es, se nos escapó por error. Dice, perdón, se les escapó un misil. Bueno, pero el problema es que tenemos complejos, muchos complejos, de hablar de... Yo antes he citado a uno del MC, que no acepto que me dé lecciones de nada, sobre todo, de nada que esté relacionado con la democracia. O sea, yo no acepto a quien va a hacer la cola a la tumba de Lenin, o a quien va a verla y a hacerle reverencias a la tumba de Mao, o a la tumba de Fidel Castro. Yo no le acepto ni una lección de democracia, ni una lección de eso, ni de progresismo. ¿Qué vienes tú con el progresismo a decirme que la tarjeta del racionamiento cubana es progresista? ¿Pero esto qué es? Yo he estado en Cuba. Yo he estado, yo eso lo he visto. Yo he ido a comprar a un supermercado en La Habana, con Carlos Corcarnicero, ¿verdad? Ya hemos ido a comprar a un supermercado en La Habana, donde el que no tenía dólares no podía entrar. Y donde lo que allí había era o aquellos que tenían dólares, o el cuerpo diplomático que naturalmente tenía. Y oye, y era como el corte inglés. Pero el resto de la gente tenía que ir a unos mercados de chicha y nabo, donde le daban fríjoles, jabón, y están las estanterías vacías. Tenemos un ministro hoy de consumo que tendrá que rectificar, porque cuando dijo aquello que el modelo de consumismo extraordinario era el cubano, claro, oiga, ¿ahora qué va a decir? Vamos a publicidad, José Luis. Vamos a publicidad.